Desde Montevideo, Uruguay, habla Tito Silveira. El transporte en Montevideo, Uruguay, se está haciendo con una conducta muy importante desde el punto de vista que el 99% de los clientes del sistema de transporte metropolitano de Montevideo, tanto corta, mediana y larga distancia, cumple con los requerimientos de usar el tapaboca. Los buses están ventilados tanto por las escotillas de los techos como a derecha e izquierda se tienen las ventanillas abiertas y la gran mayoría de los vehículos poseen una lámina que disminuye la temperatura adentro un 50%, es decir, que si hace frío afuera, dentro está calentito y si está calor afuera, hace fresquito adentro. Es decir, que lo más aceptable para un transporte muy ordenado en condiciones sanitarias y también en cada punta de destino está esperando un equipo, la empresa Tain, que es una empresa uruguaya con capitales argentinos que hace la sanitización. Semanalmente estaré emitiendo estas noticias y videos en mi canal, en cual espero que lo visiten y también en Facebook. Que pasen bien a Lotito Silveira, Montevideo, Uruguay. Buena semana de trabajo. Gracias.